Saludos a todos y bienvenidos a otra edición de Nuestra Opinión. Yo soy Manuel Carlos y hoy vamos a hablar sobre un cambio que ha generado bastante controversia en la política puertorriqueña. La transición del alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, al partido Proyecto Dignidad. ¿Qué motivó este cambio y qué podemos esperar para las elecciones de 2024? Vamos a discutirlo. Javier Jiménez ha sido una figura política destacada en Puerto Rico, especialmente dentro del Partido Nuevo Progresista, donde militó por más de 20 años. Como alcalde de San Sebastián desde el 2005 se reconoce por iniciativas innovadoras como la creación de la Pepino Power Authority tras el paso del huracán María. Sin embargo, en el 2023 sorprendeó al país a romper con el PNP y unirse al Proyecto Dignidad. Lo que ha necesitado nosotros con el huracán María creamos lo que le llamamos coloquialmente la Pepino Power, que fue un esfuerzo de una convocatoria que hicimos para nosotros tomar control de la situación de San Sebastián. En cuanto al sistema de energía eléctrica, que no había movimiento alguno por parte del gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica para recuperar el sistema. Hablamos un poquito sobre ese momento, un momento de los más dolorosos que yo he tenido la oportunidad de vivir en la historia de nuestro país. El huracán María. Cuando yo vi que usted tomó la iniciativa de hacer la Pepino Power, yo dije, ya rayo, esto es duro. Pero también dejaba claro que el gobierno central no tenía, tenía cero control de lo que estaba pasando, tenía cero preparación. Perdido, perdido. Perdido completamente. ¿Qué tan perdido estaba? O sea, ya que estamos en frío, 2017, yo sé que estaban improvisando con el pueblo en la ejecución después del huracán María. ¿Qué tan perdido estaban? Mira, el gobierno se desconectó totalmente, el gobierno central. Y recuerdo yo que yo llamo a uno de los empleados míos, de los directores míos, que son esos que hacen de todo. Y le digo, Fulano, me acuerdo que nos fuimos al balcón del municipio y vamos a gelar el sistema eléctrico de San Sebastián. Me dice, sí, ¿y con quién? Pues nosotros. ¿Pero qué? Nosotros no tenemos nadie. Y yo le digo, vente, vamos para el balcón. Eso tiene que ser fácil. Mira, cable ajiva. Tú siendo CPA, usted siendo CPA de contable, o sea, sin saber de... Nada sabíamos de eso. Ni con té y negro, bregado. Nada. No, té y negro sí, bregado. Oye, de vez en cuando hago mis cositas en casa. Oye, yo estoy hablando por mí, entonces. Yo siempre hago mis cositas en casa. Ok. Pues entonces, salgo, le digo, esto es facilito, que realmente no es fácil y es muy peligroso. Y entonces, él me dice, pues, ¿qué hacemos? Vamos a una convocatoria a voluntarios. Hicimos la convocatoria de voluntarios y ¿tú sabes cuántos nos llegaron? ¿Cuántos? Cero. Voluntarios, o sea, gente electricista y... Y retirados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ok. Y entonces nos llegaron cero. Y él me dice, ¿qué hacemos? Y yo digo, vamos a buscar perrito electricista en el municipio. Y llamé al personal, me un inventario. Aparecieron tres. Ok. Y yo digo, ya tenemos tres. Más los de manejo de emergencia para despejar. Y entonces, en eso yo digo, yo necesito a alguien que sepa de esto para el protocolo de seguridad. Claro. Que es importante, porque son líneas que son peligrosas. Y conseguimos una persona retirada de la Autoridad de Energía Eléctrica que se dedicaba a todo el protocolo. ¿Qué edad tenía ya? ¿Quién? La persona que estaba retirada de la autoridad. Como algunos 60 años. Esa rayo. Sí. Bueno, joven todavía, porque todavía podía, pero ya estaba retirado, estaba, bueno, pero estaba sin luz. Y también de San Sebastián. De San Sebastián. Ok. Y entonces, con eso. Tranquilo, beba agua ahí, que esta historia está buena. Sí, esto está bueno. Sí. Y entonces, con eso, que me dice el que yo encargué, Félix, que lo encargué, y me dice, el alcalde, ¿y quién nos va a explicar sobre eso? Y yo digo, es fácil. ¿Dónde tú vas cuando necesitas conseguir alguna información? A Google. A YouTube. A YouTube, claro. Y entonces, no había señal en San Sebastián, los envié a Arecibo. Pero ustedes montaron la Pepino Power en un tutorial de YouTube. Esa fue la primera vez. What the hell is going on? Y entonces yo les dije, vamos a arreglar secundarias que es más sencillo. Había un sector que se habían ido los cables secundarios. Y se fueron. Y se fueron a Arecibo, que había señal, porque en San Sebastián no había señal. Y allí cogieron el tutorial de cómo arreglar secundaria. Jiménez dejó claro que su salida del PNP fue por principios. Según él, el partido se ha desviado de sus valores originales y ya no representa las ideas con las que se fundó en el 1967. Esta ruptura lo llevó a unirse a Proyecto Dignidad, un partido conocido por sus posturas conservadoras y un enfoque en la transparencia y la ética gubernamental. Es San Sebastián, don Javier Jiménez. Alcalde, ¿cómo está usted? Saludos, Ferdinand, y saludos a todo el panel y a todos los que nos ven en la noche de hoy. Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo se siente con esa compañía que tiene al lado? Siento un panel indigno, imagínate. De que todo el mundo lo vea. Afín, súper afín. Yo creo que tú estás planchado ya. Sí, afín en planteamientos. Hemos coincidido en muchos planteamientos. Hemos estado en unas mismas luchas durante este cuatrenio y hemos respaldado una serie de medidas que ha sometido tanto Joan como Lisi, que son en cónsona con nuestro planteamiento de vida. Así que, contestando tu pregunta, pues sí, hemos tenido mucha afinidad. ¿De qué depende, alcalde? ¿De qué depende? Obviamente, el país entero lo está viendo. Ya usted le anunció a su comité municipal en San Sebastián que usted no va a aspirar, ¿correcto? Eso fue el viernes pasado. Eso fue el viernes. Hoy es lunes, usted ha estado en múltiples medios y todo el mundo le hace la pregunta y yo se la tengo que hacer obligatoriamente. Obviamente, pues ya hay una contestación de parte de las dos figuras más conocidas del proyecto Dignidad, dándole la bienvenida. ¿De qué dependería? Porque ya básicamente le han abierto las puertas en el partido. ¿De qué dependería para que usted tome una decisión de aspirar a un puesto electivo allí? Bueno, primero tengo que afiliarme, ¿verdad? Y eso todavía no lo he hecho. Eso toma 10 segundos y yo tengo la afiliación aquí. Sí, pero una firma así, por firmas así a lo loco, es que mucha gente está presa hoy en día. Así que hay que leer en todos lados el documento. Pero sí, nosotros tenemos que afiliarnos primeramente. Yo no puedo hablar de una candidatura en una forma irresponsable porque hay unos pasos que hay que reunirse. Ok, ese es el primer paso, la afiliación. ¿Cuál sería la otra cosa que usted está... Tenemos que reunirnos para discutir muchos detalles porque nosotros no nos hemos sentado a discutir ningún tipo de detalles referentes a una candidatura en específico, pero si yo te puedo decir que Proyecto Dignidad en todo este cuadrino, nosotros hemos tenido mucha afinidad en muchos temas, incluyendo temas de política pública. Si no es la gobernación, ¿qué otro puesto? Si no es la gobernación... Proyecto Dignidad. Pues no, no he pensado en ningún otro. ¿Usted se siente preparado para gobernar el país? O sea, ¿no ha pensado en ningún otro? No. ¿Es gobernación o nada? No, no, yo no he pensado, bueno, eso está discutido, César lo ha planteado el domingo que estuvimos hablando, el domingo pasado estuvimos hablando, César me envió un mensaje y subsiguientemente hablamos por teléfono, pero los procesos tienen que seguir unos pasos, ¿sabes? Tú no puedes venir y de momento... ¿Para caída? Eso no es para caída. ¿No? Es que... No. Porque usted era PNP hasta ahorita y me imagino que habrá votado por Pierluisi, no sé. Pues yo no sé, ¿y tú por qué votaste? No, yo no lo sé, bueno, yo le estoy preguntando a usted. Pues yo voté por todo... Porque yo no corrí por ningún puesto. Pero nosotros no estamos hablando de correr, estamos hablando de votar, tú me preguntaste. Pero votó por el... corrió por el PNP. En el momento para gobernar a Puerto Rico, ¿usted se siente preparado para gobernar a Puerto Rico? Mira, nosotros cuando tomemos la decisión, la vamos a tomar evaluando todos los elementos si tomamos esa decisión. Primero vamos a afiliarnos al proyecto... Eso es oficial, se va a oficiar. Eso es oficial, sí, eso es oficial porque... Ah, bueno, pues eso es noticia ya, usted se va a oficiar. Sí, eso es oficial en la medida de que los planteamientos que Dignidad ha defendido son los mismos planteamientos que yo he venido defendiendo por mucho tiempo y son los mismos planteamientos que estamos en choque con la filosofía del PNP. Y cuando usted haga esa evaluación que nos ha dicho que va a hacer, ¿va a incluir la posibilidad de que su candidatura a la gobernación le provoque la derrota al PNP y la victoria al Partido Popular Democrático? Yo creo que no, el Partido Popular Democrático hoy en día es un partido que no tiene ni sentido desistir, no tiene programa de gobierno, no tiene un programa social que realmente pueda impactar positivamente al pueblo de Puerto Rico. Pero le provocaría la derrota al PNP. No, le puede provocar una victoria al proyecto Dignidad, eso sí estoy seguro. Eso sí estoy seguro. Esto está planchado ya. Aquí no me han entregado. Está disimulando. No, no, no. Está disimulando. No está planchado porque hay unos elementos que nosotros tenemos que, si fuéramos a correr para una candidatura a gobernación, tenemos unos elementos que discutir. Hay otras personas que también están aspirando. Pero hay que decirlo, aquí jugamos para ganar. Y vamos, vamos para adelante. Concentrada al proyecto Dignidad, Jiménez no solo se afilió al partido, sino que también asumió su liderazgo y ahora es candidato oficial a la gobernación para las elecciones del 2024. Su campaña se centra en combatir la corrupción y restaurar los valores tradicionales en el gobierno, ofreciendo una alternativa a los partidos tradicionales. Y ahora después de 2020 la hay. ¿Para quién? Para el pensamiento conservador. Y el pensamiento conservador va mucho más allá de una parecer es referente a situaciones y conductas sociales. El pensamiento conservador se basa en la libertad del ser humano para ser el arquitecto de su plan de vida. Y el respeto que tenemos que tener unos y otros por ese plan de vida del ser humano, tu prójimo. Así que ese es el principio fundamental del pensamiento conservador, la libertad. El pensamiento, por ejemplo, del socialismo es el control del ser humano y donde el gobierno te dicta qué tú hacer o qué no hacer. Y donde el gobierno interviene bien insistidamente en todos los aspectos de tu vida. El pensamiento conservador, que como te digo, tu base principal es la libertad del ser humano. Lo que trata es de que el gobierno te salga de las decisiones que tú como ser humano tienes derecho a tomar. En diferentes aspectos. En el aspecto de tu plan de vida. Y yo siempre hago el ejemplo que si tú tienes de parecer ponerte un tatuaje en la frente o ponerte lo que tú quieras, vestir como tú quieras, ¿verdad? Sin invadir el territorio de otro, ¿verdad? Pero esa es tu libertad de hacerlo. Nadie te puede decir a ti cómo tú alcanzar tu felicidad. Y adicionalmente, si tú quieres un tratamiento para tu cuerpo, como fue aquella vez de las vacunas, el gobierno no tiene y no puede tener ninguna autoridad para decirte a ti qué tratamiento tú te das o qué tratamiento tú no te das. O la autoridad de los padres sobre los hijos. El gobierno no debe, y nosotros creemos firme en ese, que el gobierno no deba, bajo ninguna circunstancia, dictarte a ti qué educación tú le das a tus hijos. Desde el punto de vista político-partidista, yo te diría que la gente está más consciente de que nosotros no podemos ser esclavos de partidos políticos, sino de nuestros ideales, de nuestras aspiraciones. Eso es lo que debe uno tener, fidelidad. Y los partidos políticos se hicieron para mejorar la calidad de vida de los pueblos en donde se fundan, no para que se convierta en una tradición y una esclavitud del ser humano. Y hoy más que nunca, el PNP, el PNP y el Partido Popular, a nivel tope, ¿verdad?, se ha convertido en un negocio de unos cuantos. Y tú lo puedes ver. ¿Por qué tú crees que en dos meses recogen 5 millones de dólares? ¿Por qué? Porque tú ves que una persona da el otro, el otro, el otro, y dan de diferentes formas a esas campañas políticas, esperando qué favor pueden obtener. Porque cuando es voluntario, porque te conocen, o porque ven la visión tuya como una visión positiva, pues yo te diría, pues, aportaron. Pero cuando tú ves cantidades conjuntas, altas, tú ves los compromisos que hacen con esos sectores. Así que, pero lo único que no se lleva, tú sabes qué es, que la voluntad del pueblo va por encima de cualquier cantidad de dinero. Lo que pasa es que en ese aspecto, nadie puede tener derecho a quitarle la vida a nadie. Y nosotros estamos convencidos, y está científicamente comprobado, que la vida comienza en ese momento que se crea ese cigoto, ¿verdad? Que es donde se unen las 23 cromosomas de papá y los 23 cromosomas de mamá, en esa unión que se crea esa célula inicial, el cigoto. Ya ahí está definido ese ser humano único. Y nosotros creemos en el derecho a la vida. Y ese derecho comienza ahí. Y ese derecho termina cuando uno se muere. Y creemos firmemente que la dignidad y el valor de la vida no se puede medir por su etapa de desarrollo. Ni se puede medir porque si es independiente, si es viable o no es viable. La dignidad y el respeto a la vida es en sí por la misma vida. Y ese es un planteamiento. Por eso cuando yo digo, no, es que puede decir en su cuerpo, lo que pasa es que ese niño o ese ser humano en etapa de desarrollo no es su cuerpo. No es como un riñón, eso sí es el cuerpo mío. El pelo, cuerpo mío. Las manos, cuerpo mío. Pero ese ser que está ahí tiene un ADN totalmente diferente. Y tiene derecho a vivir. El derecho a la vida es el derecho, yo te diría, el principal del ser humano. El que pueda vivir. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a ese ser humano en etapa de desarrollo. Y el gobierno, y te digo, lo natural es que una mamá no se desprenda de sus hijos, sino que lo proteja. Es tan grande que la naturaleza divina que lo puso en la mujer. Porque la mujer tiene también unas características de más protección. Ahora, la gran pregunta es, ¿será este cambio un verdadero giro hacia la transparencia y los principios o una movida estratégica para capturar un electorado descontento? Muchos ven su decisión como un intento de distanciarse de la crisis interna del PNP, pero otros lo ven como una oportunidad genuina de redireccionar la política en la isla. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Javier Jiménez logrará posicionarse como una opción viable para gobernador? ¿Será Proyecto Dignidad la nueva fuerza que cambiará el rumbo de la política en Puerto Rico? Déjanos sus opiniones y los comentarios aquí abajo. Gracias por acompañarnos en este episodio de Nuestra Opinión. No olviden suscribirse, darle like y compartir este video con sus amigos para mantener la conversación activa. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Yo soy Manuel Carlos, despidiéndome ahora. Gracias, mi gente. ¡Suscríbete al canal!